Ya, 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 ya Ya, ya, ya Jee Y todo lo que quiero, yo quiero que nos lo toquen Llama lismamen, nos da igual que nos enfoquen No llegarán lejos aquellos que se bloquen Tú pregunta bien, quién maraña ya misma es fiel Se rasga pues de piel Con inconveniente, cájate joya por él Sabes cómo es, yo te conozco Tú me conoces, así es Un paso adelante y tres pa' atrás Cinco adelante y dos pa' atrás Un poco así es como va Lo has sentido un poco, no está restringido Periodos de atención y de descuido Si soy humano, me caigo ocho veces Y nueve me levanto, aquí me planto Tras focos y otros No les pega ni el aire Vuelos y motor con los compadres Conozco las marcas Las zarzas, las salsas Y a perras falsas Negocios a corto plazo Chavales, polvo de diamantes En las calles, casi en cada portal Aparecen y desaparecen Camellos de San Luis a Vargas Nadie tiene seguro Si da jodeste las cargas Otros vivimos a cabezazos contra un muro Irse de la lengua va malo Recuerda, en la cárcel se corta la lengua Los chivatos, los violadores Palman por hijoputas Me resulta que te vas a arrepentir Ahora de que vas a ir Yo sigo siendo aquel tipo sensato Como el Body o el Christian Spree La buena suerte a ratos La mala suerte a ratos Soy un cabrón como Don King Mainichi Genki O sea, Star Flaman Algún día voy a morir Como si no hubiera existido Los viejos tienen miedo Mis miedos evolucionan Me suena como algo complejo ¿Sabes cómo es esto? Estudios blancos son los perros Fúmame, fúmame Es lo que me dicen estos cogollos Escondidos debajo del colchón Esperando coquero cachón Pa' llenar la situación de humo denso Solo con un mechero y un papel Cambiaré tu cara de aquel rostro simpático A uno aturdido Fuego perrígido de bruto Como cuando llegan los malos Te quedas pálido Templo de situaciones Complicaciones y luces Van buscando por el suelo como perros Y ahora toca tus bolsillos Y encuentran China Mierda, ¿por qué la llevabas? ¿Para fumar porros o qué? Qué miseria, ¿no? Vamos, te llevarán abajo a comisaría Hacerte una ficha Y ahora es un marrón Más de esta justicia Que es más ciega que yo Va más ciega que yo el gordo Y que esta banda Talma, esta rima es perfecta Y tú nunca la encontrarás En tu mierda de cabeza Porque yo soy auténtico Y tú no, véndete, hijoputa Llegué sin invitación alguna Este frista El espacio y mis colegas La base de la receta Cocino algo guapo En E.B Llamar a tu labordo Roque y élite El invierno a la vuelta de la esquina Y yo doblándola sin miedo Entrenado en la ventisca Los bombos y las cajas Como mazas o antorchas En mis manos Del ritmo soy el malabarista De enfrente del coso De cuatro caminos Ha llegado el coloso De cuatro caminos La ciudad recogió en sí Y se hizo su barrido A lo largo de los barrios Recolecta de mensajes y sonidos Emitidos con mis primos Los delitos cometidos Ratos de silencio Y otros destallidos Puedo apartarme Concentrarme en otro punto Y cuando yo desee Volverás a mi redil Moviéndote como a un peón O como a un alfil Es sencillo Aprendí a hacerlo así Viniste a derrotarme Y te ahogaste en el fango Que vertí Por aquí Estás perdido en mis dominios Traer la realidad duele Pero debo hacer mi rap A que mi pena se consuele Y no suele ser fácil Pero puede Que siendo ágil ruede Lejos de Babilón Que todo lo puede Chavales mueven Coca y otros mueren Viven atentos A que ningún maula Se la cuele Estos ragueros Estudios blancos Otros vendiendo veneno En la calle como estancos Son tantos Los críos que se ahogan En sus llantos Traiciones Decepciones Desencantos La vida es puta Y yo puedo ser su chulo Si en el fuego de la calle Cada jugada calculo Más dolor Más caris por honor En este planeta Tan falto de amor Tan sobrado de odio Cada capitalista Mata por tener Su propio emporio Sobrevivir depende De decidir bien Y estar atento Al cien por cien Maraña Dulap Danío el gordo Y roqueter Haciendo del dolor Un arte por comprender Y todo lo que quiero Yo quiero que no lo toquen Llama a Lismamen Nos da igual Que nos enfoquen No llegarán lejos Aquellos que se bloquen Tu pregunta bien Quién Maraña Y a mis más fiel Se rasga Pues es de piel Un inconveniente Cájate joya Por él Sabes como es Yo te conozco Tú me conoces Así es Y todo lo que quiero Yo quiero que no lo toquen Llama a Lismamen Nos da igual Que nos enfoquen No llegarán lejos Aquellos que se bloquen Tu pregunta bien Quién Maraña Y a mis más fiel Se rasga Pues es de piel Un inconveniente Cájate joya Por él Sabes como es Yo te conozco Tú me conoces Así es Así es Así es Así es Así es Y así es Así es Así es Cájate joya Y así es Tóquete Ular 2-0-0-3 Jamal New Bumpy David El César El José Y esa peña Te pillan por sorpresa Perros de mierda No podéis GB La noche Ahí está Hijo de puta Ya Subtitulado por Jnkoil Gracias.